Siempre camino a flexi por la street, aunque sos de la mitad te ten en mi mucho lío. Sí, y estoy un poco lagueada por el jet lag, pero bien, la verdad llevándolo bastante bien, me encantó, me encantó Madrid, o sea, me gusta que tiene callecitas muy estrechas y como que se cruzan y hay pasadizos, hay medio secretos con restaurant, o sea, es hermoso, parece una peli. Por aquí por España sé que también tienes amigos de la escena, no sé si has visto a alguien o tienes planeado ver a alguien estos días. Tengo una sesión de estudio planeada ahí con un artista que me encanta, que la adoro de acá de España. El nombre no me lo puedes decir, me imagino. Sí, con la Badial. ¡Wow! Vale, vale. ¡Vamos a Badial! Mándale un mensaje a Badial, María. Badial, nada, quiero que me lleves de rumba, cuando te vea te lo voy a decir. ¿Cómo se dice acá? De fiesta. De fiesta. O un party también, nos lo hemos apropiado. Party, ahí que ella habla mucho del party en las canciones, quiero ver cómo es el party de la Badial, que me lo muestre la noche. Oye, y esa sesión, claro, porque Badial le mete mucho al sonido jamaicano y tú eres muy latina, de ese sonido más requetón, ¿por dónde va a ir esa cosa? ¿Tienes algo planeado o vas a fluir mejor? Me gustaría hacer un dembousito, viste que ella tiene una canción que se llama Nueva York, esa canción me encanta. Algo más de ese estilo creo que haría un dembousito, pero bueno, también podemos hacer un dancehall, más un afrobeat, más lo que sea ahí que surja. Creo que las dos, bueno, las dos nos gusta mucho escribir, nos gustan mucho como que los ritmos latinos, también los ritmos ahí más jamaiquinos, como vos decías, siento que es nuestra zona de confort, así que creo que la vamos a romper. Y la verdad me gustó mucho, me gusta mucho experimentar, nada, me copa esto de ser versátil y ponerme desafíos de experimentar con varios géneros. ¿Tú cómo te ves a ti misma dentro de la escena? Porque es verdad que ahora hay como mucho artista diferente, ahora una escena muy competente, pero ¿a ti misma tú cómo te percibes? Ay, nunca me hicieron esa pregunta. Como muy versátil, que es también mucho lo que quiero mostrar en mi nuevo álbum. La verdad que el álbum tiene reggaetón, tiene dancehall, tiene bachata, huaracha, cumbia, como que tiene de todo. Y así es como me veo yo, la verdad, como muy versátil y más que nada jugando ahí en los géneros, divirtiéndome. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho cantar y me gusta nada de eso, experimentar con la música, salir de la zona de confort. Creo que es súper lindo y súper importante para crecer también profesionalmente. Yo te veo también sin miedo de experimentar. Sí, en todo. La verdad que me gustan mucho las experiencias nuevas, como que tener primeras veces en lo que sea, como que me llama mucho la atención. Soy muy miedosa, por un lado, pero lo termino haciendo. Me gusta la experiencia. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Veo mucho artista español que se atreve siempre con ritmos latinos, ¿no? Por ejemplo, Vaquial hace un reggaetón, hace un dancehall, pero ¿sabes lo que no he visto nunca? Un artista latino atreviéndose con ritmos españoles, como por ejemplo el flamenco. Sí, el flamenco es hermoso encima. Yo no sé si tú te atreverías. Uf, está complicado el flamenco. Creo que es un género precioso, me encanta. Igual le meto mucho ahí a veces de flamenquito en cuanto a la forma de cantar que tengo en algunas canciones. También un poco quizás en los cintes o en las cosas que usamos para los beats. A veces hay ahí unos guiñitos, pero todavía no me he animado de lleno. Creo que si lo hago me gustaría hacerlo con un artista español. Aquí lo llamamos a eso también quejío. Cuando la voz en el flamenco rompe, se llama quejío. Ah, hermoso. Eso es hermoso. La verdad que tienen una habilidad tremenda. No sé, siento que tienen algo muy especial cuando cantan porque es como muy sentido, es realmente muy sentido, mucha sangre tiene y eso es increíble. Bueno, hablando de ti, sé que acabas de lanzar, ojalá, que me ha roto el corazón y me han cantado a la vez las dos cosas. Es el adelanto de tu segundo disco. No sé si qué nos puedes contar de ese proyecto porque me imagino que estarás contentísima, claro. Sí, estoy muy chocha. Y el próximo tema, o sea, si ojalá les gustó la próxima canción del álbum, no sé, ya ni sé cómo describirla. O sea, realmente, viste cuando, no sé, siento que en el equipo estamos muy felices con este álbum porque realmente es un crecimiento. Eso es una de las grandes cosas que se va a ver en el nuevo álbum, como mucho crecimiento en cuanto a las composiciones, muchos estilos diferentes, mucha versatilidad, en los videos también, en la imagen. Siento que hay algo súper, súper, súper lindo ahí y me gusta porque siento que mucha gente se va a sentir identificada con muchas de las canciones porque habla más que nada de amor, desamor. Es algo, es una temática que a mí me gusta mucho tocar y siento que soy bastante como experta cuando escribo sobre eso, entonces me gusta mucho. ¿Habrá sorpresas en ese álbum, María? Típica sorpresa que la gente va a flipar, como decimos aquí en España. Sí, 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 la verdad que sí. Siento que van a flipar mucho. ¿Cómo se dice allí cuando flipas con algo? Me acaba de venir la duda ahora mismo. Vamos a flashar. O vamos a flashar. En España muchísimo con María Becerra. Oye, ese ojalá, ¿de qué habla esa canción? Bueno, ojalá habla de una, evidentemente de una infidelidad, como de, nada, como una, como esta chica relata su dolor, cuenta su dolor, pero sin embargo, a pesar de todo ese sufrimiento y esa traición, esa mentira, ella desea que ojalá no le hagan lo mismo a esta persona, ¿entendés? Eso me gusta mucho. Siento que es como medio una historia de superación súper bonita, como que fue algo súper malo lo que me hiciste, pero ojalá no te hagan lo mismo porque la pasé muy mal. Bueno, y ahora que comentamos lo de la nena, ¿no? La nena de Argentina, que además, si no me equivoco, es el nombre de tu próximo proyecto. María, ¿qué tienen las nenas de Argentina en general que lo están petando tanto en el mundo entero? Yo creo que hay mucho talento, mucho talento en Argentina, pero sobre todo entre nosotras, las chicas, creo que hay mucho aguante, mucho aguante, nos bancamos un montón, colaboramos todo el tiempo entre nosotras, entre nosotras no existe la competencia, la, ay, esta está más escuchada que yo. Hay unión. Hay bastante tendencia, claro. O sea, no, 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 realmente no existe eso como que no nos sentimos amenazadas, sino más, más bien, colegas y estamos compartiendo esto y estamos llevando nuestra bandera al mundo y hay que hacerlo de la mejor forma y dando el mejor ejemplo. Y qué mejor ejemplo que estar unidas entre nosotras, que apoyarnos, que bancarnos, apoyar nuestros lanzamientos. Y creo que ese es el mejor ejemplo que estamos dando y creo que por eso también Argentina está, está yéndose tan para arriba, porque realmente es, no se ve, no se ve tan usualmente ese apoyo, ese aguante, esas ganas de que el país crezca, de que la música del país esté exportándose hacia el mundo. La unión hace la fuerza, entonces. Totalmente, totalmente. Yo no sé, tú, en tu trayectoria, si notaste como ese despegue con algún tema, ¿sabes? Un punto de inflexión en tu carrera, no sé si tienes algún momento clave. Sí, y yo creo que con Quemas Pues, con Quemas Pues fue tremendo. Bueno, con En Tu Cuerpo fue ahí como, como el primer gran despegue, viste, de repente estaba sonándonos en Puerto Rico, en Colombia, en República Dominicana, que es como muy difícil, viste, sonar en esos, en esos países. Pero creo que con Quemas Pues fue, fue tremendo. O sea, bueno, miénteme también, como que fueron dos canciones que salieron bastante juntitas y fueron un boom tremendo. Al contrario, viste, hay mucha gente que por ahí le avergüenza las cosas de chiquito. A mí no. A mí me encanta verme porque veo mucho a esa niña, nada, como inocente, como con ganas de jugar, de crear, que siempre mostró lo que hacía, lo que le gustaba. Y siempre se la ingenió, viste, para que el mundo conociera lo que ella hacía. Y cómo me mostraba, cómo hablaba, no sé, me parece muy tierno, me gusta mucho. ¿Y crees que esa niña sigue en ti a día de hoy? Sí, sí, re. La verdad que soy muy aniñada en un montón de cosas, medio caprichosa, pero creo que en cuanto a lo que es pureza, la verdad que con suerte me mantuve muy pura en muchas cosas y eso me pone muy feliz. Bueno, María, pues muchísimas gracias y te deseo toda la suerte del mundo, aunque creo que no la necesitas porque estás ya, vamos, en la élite. Gracias, muchas gracias, un placer conocerte. Oye, y suerte por España también, que vaya bien el viaje. Ay, sí, sí, voy a vacacionar en Barcelona, así que nada, chau chau chau, porque voy a conocer mucha playa, muchos lugares, ya me recomendaron varios lugares a donde ir y acá está la verdadera moda también. Así que voy a ir de compras como loca, así que feliz. Deberías, deberías. Gracias, María. Gracias, muchas gracias. Otro blogcito de vacaciones en la playa, ahora en España. Estaría bien, ahora por España, sí. Con los que habíamos visto. Pero nada, sí, o sea, María tuvo dos puntos. El de High cuando, o sea, está empezando en Argentina, la posición en Argentina High. Yo pensé que ese era el que iba a decir y más porque es el que trae tatuado. No, pero es que que más pues, es como internacional. Sí, sí. O sea, va todo el mundo. Tiene razón. O sea, son como esos dos puntos. Uno donde esta es María Becerra y Argentina la conoció y parte de otros países, pero que más pues, se fue internacional. Sí, sí. Y sí, salió también con Miénteme, que también Miénteme, aunque sea con Tini, que sea de Argentina, se fue internacional también esa onda. De verdad, sí. Y nada, está bueno esperar el nuevo álbum. Nos sigue ahí, nada más como que prepárense, prepárense, prepárense porque se viene. Así que vamos a esperarlo. Exacto. Emocionados. Y pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, irnos a seguir a nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Adiós.